La inspiración para recrear la forma de moverse de uno de los enemigos más comunes de Silent Hill 2 le llegó a Masahiro Ito al observar a un compañero caminar hacia él mientras escuchaba música en su Walkman con las manos en los bolsillos y vistiendo una sudadera con capucha que cubría su cabeza reparando en esta criatura en la calle donde encontrábamos la llave para acceder a los apartamentos esta se hallaba en un cadáver de lo que aparentaba ser uno de estos seres que curiosamente vestía una ropa similar a la de James pero ojo que este no era el único cuerpo con un atuendo parecido al del protagonista del juego en un cuadro de la cafetería de la prisión de Toluca aparece un hombre con la cabeza sobre una mancha de sangre en una mesa guardando una similitud con James pero desde luego que más impactante fue hallar aquel cadáver frente al televisor de la habitación 208 del edificio Woodside que estremecía al propio Sunderland de acuerdo a Masashi Suboyama se trata del mismo James y que la imagen era un fruto de su delirio y la cosa no se quedaba ahí pues aquel modelo poligonal fue reutilizado para recrear el cadáver de Harry Mason en Silent Hill 3 finalmente en esta misma habitación 208 también podíamos encontrar un cuadro con un edificio religioso que parece ser la Catedral de San Vito de Praga el enemigo del maniquí guarda un curioso parecido con una obra del artista germano Hans Bellmer sin embargo Masashi Hiro Ito aseguró en su cuenta de Twitter que la inspiración no le provino del trabajo de Bellmer sino de monstruos tradicionales japoneses aunque no dio más pistas al respecto Cabeza Pirámide es uno de los enemigos más temidos de Silent Hill y para diseñar el casco uno de los rasgos distintivos del monstruo Masashi Hiro Ito el cual siente fascinación por los tanques y aviones alemanes de la segunda guerra mundial se basó en un avión experimental mientras que los bordes del yelmo infernal se inspiran en la falda del casco inferior de un tanque pesado empleado por el ejército nazi en aquel entonces La escalera de Jacob es un film que ha influenciado a la saga de Silent Hill y entre el protagonista de aquella película Jacob Singer y James Sunderland además de compartir iniciales tienen ciertos paralelismos ambos cargan con un sentimiento de culpabilidad han atravesado por matrimonios desoladores lidian con la lujuria y sus mentes son autopistas hacia el tormento también podemos reparar en una semejanza cosmética los dos visten una chaqueta verde militar comúnmente conocida como M65 que se hizo igualmente muy popular entre paisanos también hay que mencionar que cuando se produce la transición al mundo oscuro de Silent Hill en el hospital este pasaje parece una reminiscencia a la secuencia del recorrido infernal de Jacob sobre una camilla y finalmente la llave Line House que encontramos en el apartamento 105 de Blue Creek es un guiño al director de la película, Adrian Line en el hospital se pueden encontrar documentos sobre tres pacientes Jack Davis, Joseph Barkin y Joshua Lewis todos los nombres empiezan por J como James mientras que cada uno de ellos pueden representar una parte del carácter de aquel Jack sería una persona modélica pero con tendencias suicidas Joseph siente culpabilidad, rechazo y vive en una realidad delirante mientras que Joshua tiene un lado violento y siente la necesidad de ser castigado James ha tenido cameos en otras entregas de Silent Hill en la tercera parte aparece en el desenfadado final UFO en Suttered Memories era un paciente más del Dr. Kaufman y ojo que de acuerdo a algunos mensajes el James de esta versión encerró a Mary en el sótano de su casa hasta dejarla morir de hambre porque pensaba que se trataba de un extraterrestre en Downpour hacía acto de presencia en el final sorpresa junto con otros personajes y enemigos de Silent Hill 2 como Laura, Cabeza Pirámide y una enfermera mientras que Mary curiosamente aparecía en el otro extremo de la sala en Book of Memories se coló como DLC además de aparecer en un final del juego junto con su mujer y también tuvo un cameo en el cómic Hunger contenido exclusivamente en The Silent Hill Experience para PSP el sensual conjunto que viste María parece haber sido diseñado en base a la llamativa vestimenta que lució Cristina Aguilera en la gala de los Teen Choice Awards de 1999 y ojo que el nombre completo de la cantante es Cristina María Aguilera la escena en la que María confundía a James y lo llegaba a seducir confundiéndolo aún más puede recordarnos a un pasaje de un episodio de Twin Peaks en el que dona visita a James en los calabozos de las dependencias del sheriff el nombre de la mujer de James proviene de la quinta víctima de Jack el Destripador Mary Jane Kelly como bien sabréis aquella misteriosa figura fue un asesino en serie que mataba prostitutas en el área de Whitechapel en Londres actos que se cometieron entre agosto y noviembre de 1888 siendo hasta el día de hoy un auténtico misterio la identidad del criminal que abrió en canal a Mary y seccionó su nariz, senos y orejas esparció fragmentos de muslos y de su rostro por la habitación así como otros órganos si tenéis curiosidad por saber que decía Mary tras encontrar James en la radio de bolsillo la mujer resultaba muy explícita al señalar a su esposo como su asesino tal y como se puede escuchar en este audio sin censura otro delirio de la atormentada mente de James otro misterio que rodea a Mary es su propia enfermedad de la cual solo conocemos algunos síntomas como pérdida de cabello o la aparición de unas monstruosas neoplasias el propio Guy C. se aventuró a hablar de un melanoma pero lo cierto es que la historia de Silent Hill contempla enfermedades y plagas extrañas los primeros síntomas comenzaron con aquellas leves toses que se recogían incluso en el famoso vídeo de vacaciones que grabó James en su estancia en el pueblo se habla de que permanecieron un día entero en el lago Toluca el cual está relacionado con una extraña dolencia mortal que acabó con 67 personas por lo que cabe la posibilidad de que Mary contrajera esa misma enfermedad otra teoría más de corte sobrenatural es que simplemente las propias energías oscuras del mismo pueblo la maldijeron el vestido que luce Mary era el que aparecía cubriendo el maniquí donde conseguíamos la linterna en el edificio de apartamentos Goodside mientras que parece estar basado en el que llevaba el personaje que hacía de mujer de Nicolas Cage en Con Air mientras que el de su hija en el film se asemeja al de la pequeña Laura que justamente tiene la misma edad que ese personaje 8 años el nombre de Laura proviene del libro No Language But A Cry del doctor Richard Ambrosio un psicoanalista que trató a una pequeña que vivió sometida a espantosos maltratos se dice que la cancioncilla que Laura tarareaba subida en el muro donde la encontrábamos tras abandonar el edificio de apartamentos sería la canción infantil de Ring Around the Rosie cuyos orígenes se remontan a 1881 y a la que han llegado a atribuírsela ciertas raíces paganas y significado oculto el nombre de Eddie para sorpresa de algunos está tomado del actor y comediante Eddie Murphy la razón es que en las primeras etapas de desarrollo del juego este personaje era un tipo jovial y afable pero posteriormente se decidió dar un cambio completo a su personalidad su apellido parece de origen polaco pero parece más probable que haya sido sacado del personaje de Luis Dombrowski de Twin Peaks y teniendo en cuenta las referencias a la famosa serie a través de los juegos esta teoría no resulta descabellada en la vivienda donde encontrábamos por primera vez a Eddie había unos posters de rugby donde además de leer el logo de Konami encontrábamos escrito belleza física recordemos que Eddie parecía tener problemas además de bismorfia corporal además que un abusón que le acosaba y al que disparó en la rodilla era jugador de rugby y a pesar de que siempre encontrábamos cadáveres cerca de Eddie de acuerdo a Masahiro Ito nunca había matado a nadie a excepción de un perro y que aquellos cuerpos podían ser fruto de delirios de los personajes en la novela del juego Eddie tiene una muerte realmente grotesca en la que mientras agoniza en el suelo cuatro perros se abalanzan sobre él y comienzan a devorar sus entrañas el nombre de Angela fue extraído del de la protagonista de la película la red Angela Bennett interpretada por Sandra Bullock y con la cual había hasta un ligero parecido en los esbozos iniciales del personaje en la habitación 109 de los apartamentos Blue Creek donde encontrábamos a Angela existían dos puertas una de color oscuro tapeada y con un oso de peluche junto a la misma en el suelo y otra de color blanco la puerta sellada vendría a ser una representación de la infancia cargada de abusos que marcó a Angela y de ahí que se encuentre cerrada con tablones de madera y que a su lado haya un oso de peluche mientras que tras la puerta de color blanco el tono típico de los sudarios que se colocan a los muertos se encontraba Angela meditando suicidarse con un cuchillo curiosamente Angela es un personaje que no aparece en la versión de pachinko de Silent Hill 2 quizá consideraron que era un personaje demasiado depresivo para una máquina que debía mantener activo y excitado al usuario por otro lado Angela guarda ciertos paralelismos con Alice Liddle la atormentada protagonista de American McGee's Alice una adolescente depresiva con pensamientos suicidas tendencia a autolesionarse que porta un cuchillo como arma y en su historia el fuego tiene un gran simbolismo reparemos en que American McGee's Alice fue lanzado un año antes que Silent Hill 2 y tuvo el suficiente impacto como para que el Team Silent tomara alguna inspiración del juego para crear a Angela igualmente pensemos en que el cuento de Alicia en el País de las Maravillas es un relato que ha servido de referencia para el Team Silent y que incluso apareció en el primer juego siendo uno de los libros favoritos de Alesa mientras que la peculiar versión de Stop Motion de Jan Svankmayer mostraba una escena que recordaba a la forma en que James obtenía una de las bombillas que estaban enlatadas en una estancia del hotel Lakeview siguiendo en el mundo del celuloide es tremendamente curioso como recuerda la trama de Fantasma de Amor una película italiana de 1981 a la historia de Silent Hill 2 en el film donde no faltan calles tomadas por la niebla el protagonista Nino se encuentra con una mujer desaliñada que le recuerda a un antiguo amor llamada Anna y del que llega a conocer por medio de un amigo médico que murió 3 años atrás de un cáncer Nino tiene la ocasión de viajar a la ciudad donde había fallecido la mujer y se reencuentra con la misma se ven en un lago que recorren en una barca pero tiene lugar un fatal accidente y Anna muere ahogada conmoviendo a Nino el protagonista volverá a tener un encuentro con ella una vez más con un descuidado aspecto y otra vez parece perderse en el agua traumando de nuevo a Nino tiempo después Anna reaparecerá encarnada con otra apariencia esta vez como una enfermera pero siendo siempre su fantasma de amor el director David Lynch ha sido una reconocida fuente de inspiración para el teen Silent y podemos encontrar algunos paralelismos entre Terciopelo Azul y Silent Hill 2 en el juego María posee una personalidad con cambios de humor bruscos permanece muy cerca de James y trabaja en un bar en Terciopelo Azul Dorothy tiene igualmente un carácter difícil está muy unida al personaje de Jeffrey y trabaja como cantante en un bar igualmente tiene problemas con su familia en paradero desconocido la vemos portar un cuchillo de cocina y tiene una atormentada relación sexual con Frank lo que nos recuerda vagamente al perfil de Angela finalmente hay una escena en la que Jeffrey observa a Frank desde el interior de un armario donde permanece escondido y desde el que le disparará algo similar a lo que vimos en el apartamento donde Cabeza Pirámide abusaba de aquellos monstruos con James de silencioso testigo dentro del ropero y desde el que abriría fuego contra la criatura la perra que aparece en el final más desenfadado de Silent Hill tiene un nombre Mira y ha disfrutado de posteriores apariciones en otros juegos de la franquicia en los finales UFO de Satellite Memories y Origins pudiendo ser desbloqueado un traje de perro para Travis en este último como un personaje jugable en Silent Hill de Escape o como un rehén en Book of Memories donde también tiene presencia en un ending cuando corren los créditos del final perro podemos ver a Mira con una actitud poco cariñosa con Eddie recordemos hablaba en el juego de haber matado a un perro algo que desde luego no sería del agrado de Mira incluso algunos han llegado a aventurar una teoría en la que afirman que aquel can muerto era Mira reencarnado en un todopoderoso perro que manipulaba los eventos de Silent Hill por medio de una compleja máquina accionada con palancas y botones antes de verlo la noche en la noche de y y y y y con Gracias por ver el video.